Y con la bendición de Dios Más Cristo ha cambiado nuestro lamento en gozo Nuestra tristeza en alegría Por eso te cantamos oh Dios Por eso te adoramos Y como suena esa guitarrita perdido Por un amor a Perú Hay un gozo en mi corazón Por el que Cristo ya me salvó Hay un gozo en mi corazón Por el que Cristo ya me salvó En la cruz se lo pago Mis pecados me perdonó En la cruz se lo pago Mis pecados me perdonó Por eso puedo saltar y danzar Por eso puedo remolinar Por eso puedo saltar y danzar Por eso puedo remolinar Porque Jehová en mi fortaleza Y mi escudo En el confío y mi corazón Estás salvo Mi vida está salvo Aleluya Esto es Y nada que escogido Con la bendición Del Padre Porque tú eres bueno Y digna de ser al apago Mi Dios Y alabar Dios Con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas Me alegraré y me arreglaré Y me arreglaré en tu presencia Como Altísimo Solo fuera aquí en la gloria Hay un gozo en mi corazón Porque Cristo ya me salvo Porque Cristo ya me salvo Porque Cristo ya me salvo En la cruz se lo pago Mis pecados me perdonó En la cruz se lo pago Mis pecados me perdonó Por eso puedo saltar y danzar Por eso puedo remolinar Por eso puedo saltar y danzar Por eso puedo remolinar Por eso puedo saltar y danzar Por eso puedo remolinar Por eso puedo saltar y danzar Por eso puedo remolinar Y por mi tierra querida Cajamarca, Perú Que Dios te bendiga Hermano Fabriciano Celara Hermana Fredesvinda Cabrera Y toda la familia Celara Cabrera Por el amor a Perú Aleluya Aleluya Que Él es bueno Y su misericordia Es para siempre Por eso puedo saltar y danzar Por eso puedo saltar y danzar Por eso puedo remolinar Por eso puedo saltar y danzar Por eso puedo remolinar Por eso puedo saltar y danzar Por eso puedo remolinar Por eso puedo saltar y danzar Con gozo a Dios, fortaleza nuestro, al Dios de Jacob, aclamad con jubilón, ¡Aleluya!